El día de hoy vamos a aprender a cultivar el cilantro en maceta. Esta es la semilla, la puedes conseguir en un supermercado y lo que se hace es, primero pues preparamos la tierra, aquí ya tenemos un recipiente con tierra que tiene que ser composta orgánica, aquí la tenemos ya, miren aquí por ejemplo tenemos una composta orgánica que es un sustrato que le hemos ido agregando elementos de alimentos, semillas y aquí tenemos ya la composta orgánica. Ahora lo que necesitamos es colocar unas semillas, aquí las tenemos del cilantro, las colocamos aquí en el centro y cubrimos. Una vez que cubrimos necesitamos agua, aquí vemos, necesitamos el agua y de esta manera vamos a dejar que pasen unos días, este germina muy rápido, en unos dos o tres días empezamos a ver que ya están germinando, aquí ya tenemos una maceta ya con el cilantro que ya viene germinando, en cinco días empiezan a crecer un poco más y luego vemos que ya germinan de esta manera, finalmente empieza a evolucionar hasta crecer de esta manera y tiene flores, aquí podemos mirar la floración, las flores del cilantro son blancas, son muy bonitas y una vez que la flor se empieza a secar, primero es un racimo como este. Gracias. 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 Gracias.